Continuando con este curso, bueno, en este video vamos a ver lo que es el panel de control de los hosting. Bueno, en sí existen varios tipos de panel de control para que nosotros podamos manejar, para que nosotros podamos gestionar nuestro hosting. Y la mayoría de los hosting, casi el 90% de todo hosting que existe, pues utiliza el panel de control llamado cPanel, ¿ok? Y podríamos decirlo de que el 5% o un poco menos utiliza lo que es otro tipo de panel de control que existe. Y el resto, bueno, utiliza su propio panel de control. Es decir, ellos mismos han creado su propio panel de control para que puedan administrar su hosting, ¿ok? Entonces, en este caso vamos a ver lo que es el panel de control. En este caso sería cPanel y luego un panel de control que la misma empresa ha creado para gestionar su propio hosting. Muy bien, entonces, en este caso vamos a ver lo que es el panel de control de la empresa CERED, porque en esta empresa hemos contratado lo que es el hosting para nuestro proyecto. Y una vez que tu proyecto crezca, bueno, vamos a migrar, si deseas, a otro hosting, pero también vamos a aprender todo esto en este curso. Muy bien, entonces, ahorita me encuentro en la página principal de CERED. Ahora voy a acceder, para acceder a lo que es el panel de control, en este caso a cPanel. Primero tenemos que ir al área de clientes, entonces voy a hacer clic acá. Una vez dentro del área de cliente, aquí nosotros podemos ver lo que es productos activos. En este caso, pues solamente tengo un producto. Bueno, estoy utilizando lo que es el hosting. Entonces, para ingresar al panel de control, en este caso a cPanel, simplemente hacemos clic acá donde dice entrar a cPanel. Entonces voy a hacer clic aquí y inmediatamente, pues me va a abrirme una nueva pestaña en el cual va a cargar este panel de control llamado cPanel. Muy bien, este es el famoso cPanel. Bueno, desde aquí nosotros podemos gestionar nuestro hosting. De hecho, por ejemplo, aquí hay un apartado. Este es una tarjeta en el cual dice correo electrónico. Bueno, aquí nosotros podemos ver varias opciones, por ejemplo, para crear correos electrónicos corporativos. Después, si deseas eliminar un email o quizás quieres agregar otros emails, es decir, más emails, más correos electrónicos. Entonces, desde aquí nosotros podemos gestionar. Ahora, si venimos a la parte de abajo, aquí nosotros podemos ver otras opciones, por ejemplo, copia de seguridad de los correos electrónicos. Después, copia de seguridad de los archivos. También puedes crear copia de seguridad de los bases de datos. También aquí, por ejemplo, dice Full Account Backup. Es decir, de que tú puedes crear también una copia de seguridad de todos los archivos de tu hosting. Ok, entonces, todo esto podemos encontrar en este apartado. Ahora, si vinimos en la parte inferior, bueno, aquí está lo que son archivos. Desde aquí nosotros podemos acceder al administrador de archivos. Es decir, todos los archivos de tu sitio web. Hacemos clic acá y estoy seguro que se va a abrir una nueva pestaña. De hecho, también vamos a verlo más adelante. Y ahí es donde tú vas a subir todos los archivos de tu proyecto web. Muy bien. Ahora, si venimos a la parte de abajo, también hay un apartado para poder gestionar los bases de datos. Por ejemplo, crear una o dos o tres, cuatro bases de datos. Porque si tú has contratado el paquete para poder crear cuatro, cinco, seis sitios web. Entonces, desde aquí tú puedes crear los bases de datos para esos sitios web. También vamos a ver lo que son el phpMyAdmin. ¿Qué es phpMyAdmin? Todo esto vamos a ver más adelante. ¿Qué más? Aquí tenemos un apartado. Esto es interesante. Bueno, el primer paquete de algunas empresas que ofrecen el hosting. Bueno, solamente te permiten administrar un solo dominio. Ahora, si tú contratas el segundo o el tercer paquete que ellos ofrecen. En ahí te permiten administrar varios dominios. Bueno, si tú quieres agregar más dominios. Porque cuando tú tienes un hosting. Es decir, cuando tú contratas un hosting. En ese hosting tú puedes alojar. Es decir, tú puedes crear sitios web hasta cinco, seis, siete sitios web. Es decir, hasta donde te permita. Por ejemplo, si nosotros vamos a la página oficial de SiteGround. Venimos a la parte inferior. Aquí, por ejemplo, el primer plan solamente te permite administrar un solo sitio web. ¿Ok? Ahora, el segundo plan te dice que tú puedes tener cuantas quieras un sitio web. Ya sea 10, 20, 30, 40. Pero también hay que ver lo que es el espacio que te están asignando. Entonces, si tus archivos pesan más. Es decir, necesitan más espacio. Entonces, tendrías que contratar lo que es el tercer plan. Que ya te dan 40 GB de espacio. ¿Ok? Muy bien. Entonces, en este apartado. Desde aquí tú puedes agregar dominios para esos sitios web. Es decir, no va a ser necesario de que contrates otro hosting aparte para un sitio web. Solamente aquí tendrías que agregar un dominio. Muy bien. ¿Qué más nosotros podemos gestionar desde aquí? Por ejemplo, agregar dominios. Después, subdominios. Es decir, crear subdominios. Por ejemplo, el dominio del proyecto Oregon.com. Tendría que crear un subdominio llamado clases o cursos.oregon.com. O podría ser también blog.oregon.com. Entonces, desde aquí tú puedes crear los subdominios. Muy bien. Entonces, si venimos a la parte de abajo. Aquí tenemos también varias opciones que también son interesantes. Y todas estas opciones pues trae lo que es el cPanel. Para poder gestionar lo que es el hosting. ¿Ok? Ahora venimos más abajo. Por ejemplo, aquí están lo que es la seguridad. Lo que es el candadito también. Lo que es el candadito. O es decir, el certificado CSSL. También es muy importante que nosotros tengamos ese candadito para nuestro dominio. Todo esto también desde aquí nosotros podemos administrar. Es decir, agregar a los dominios. De hecho, más adelante también vamos a ver paso a paso. ¿Qué más? Aquí tenemos también las aplicaciones para poder gestionar. Por ejemplo, lo que son. Esta es una aplicación que nos permite instalar. Por ejemplo, WordPress. WordPress, Prestashop y después Joomla. Es decir, no va a ser necesario de que tú vayas a su sitio web oficial de WordPress. Y desde ahí descargues el archivo. Si no, con esta aplicación vamos a instalar de manera muy fácil en nuestro hosting. ¿Ok? Estos temas vamos a ver más adelante poco a poco. Solamente en este video estamos viendo. Que contiene lo que es el panel de control. En este caso, cPanel. Muy bien. También tenemos algunas configuraciones avanzadas. Por ejemplo, acerca del caché. Todo eso. Y si vinimos a la parte inferior. Bueno, aquí podemos verlo. Las aplicaciones que ya están instaladas. Ahora, si tú quieres instalar. Puedes instalar, por ejemplo, Joomla. Puedes instalar Magento. Drupal. Todas esas aplicaciones puedes instalar. En este hosting con este cPanel. ¿Ok? Este es el cPanel que la mayoría de los hostings utiliza. Entonces, ahora vamos a ver lo que es el panel de control propio de un hosting. En este caso, estaríamos hablando de SaveGround. Esta empresa, pues, antes utilizaba lo que es cPanel. Pero luego empezaron a crear su propio panel de control para que puedan administrar su hosting. ¿Ok? Entonces, en este caso ya estoy dentro de mi cuenta. Aquí me está diciendo Lanibardo. Bueno, para poder acceder lo que es al panel de control de ellos. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, para ver tu sitio web. Es decir, cuántos sitios web tienes. Luego, los servicios que tú quieres contratar. Ahora, acerca de tu servicio que has contratado. Ahora, si tú quieres trabajar como afiliado en este hosting. También te puedes registrar. Y también hay algunos servicios que tú puedas contratar. Bueno, lo que a nosotros nos interesa es ver cómo crear un sitio. Cómo administrar los correos electrónicos. Todo eso, ¿verdad? Entonces, hacemos clic acá donde dice Website. Y luego accedemos lo que es al panel de control de esta empresa. Muy bien, entonces, aquí no están utilizando cPanel. Más bien, están utilizando un panel de control propio de ellos que han creado. Para que nosotros podamos administrar el hosting que vamos a contratar. Bueno, aquí, por ejemplo, dice mis sitios web. En este caso, pues, tengo ya algunos sitios web en este hosting. Y de hecho, pues, he agregado lo que es nibardo.ch.com para poder ver lo que es el panel de control. Ahora, si tú quieres agregar otro sitio web. Bueno, lo que tienes que hacer es venir a la parte inferior. Y aquí podemos ver un apartado que dice agregar nuevo sitio web. Entonces, simplemente haces clic acá. Y luego nos aparecen los pasos que tú tienes que seguir. Por ejemplo, agregar primero el dominio. Ahora, si tú no tienes contratado el dominio en esta empresa. Entonces, contratas el dominio en otra empresa. Y luego apuntas a esta empresa. Es decir, a este hosting. Y aquí pones seleccionar ese dominio. Ahora, si tú ya tienes un dominio que ya está apuntando y que has agregado. Entonces, simplemente seleccionas aquí. Ahora, si tú quieres utilizar un dominio temporal. Entonces, utilizas esta opción hasta que puedas conseguir un dominio. ¿Ok? Entonces, el siguiente paso sería instalar WordPress. Y luego hacer algunas configuraciones extras. Muy bien. Vamos a regresar. Y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer clic acá donde dice say tools. Bueno, este es el panel de control de este hosting. Y de hecho, pues, como si te habrás dado cuenta. Que en este hosting tengo cuatro sitios web. Y lo que hacen en esta empresa. A lo que he visto. Es que para cada sitio web se crea de manera automática. Lo que es el panel de control. Para que puedas administrar de manera individual. Es decir, si tú tienes tres sitios web. Entonces, esta empresa va a crear de manera automática. Un panel de control para cada sitio web. Mientras tanto, en cPanel. Pues, no lo tienes. Es decir, separado las configuraciones. Si no, están todos mezclados. Por ejemplo, si tú quieres crear correo electrónico. Para los tres sitios web. Entonces, en ese listado va a aparecer. Los tres correos electrónicos. De diferentes sitios. También, aquí por ejemplo. Si tú quieres administrar los archivos. También van a estar en la misma carpeta. Es decir, vas a poder ver de los tres sitios web. Los archivos. Ya sea en diferentes carpetas. Pero lo vas a ver. Mientras tanto. Que en esta empresa se crea. De manera individual. El panel de control para cada sitio web. Entonces, desde aquí. No estás preocupado. De que quizás voy a eliminar. Lo que es los dominios. O el correo electrónico. De otros sitios web. O los archivos. Solamente aquí. Te enfocas. O te concentras. En toda la configuración. Y en todos los archivos. De ese mismo sitio web. Muy bien. Desde aquí. Por ejemplo. Puedes acceder. Lo que es. Cuántas aplicaciones. Tienes instalado. En este sitio web. También desde aquí. Puedes acceder. A todos los archivos. Es decir. Vas a ver. Cuáles son los archivos. De tu proyecto web. ¿Qué más? Aquí por ejemplo. Te hace ver. El espacio. Que estás ocupando. De hecho. Aquí tenemos también. El IP. De este sitio web. Y el DNS. De este sitio web. Ahora. Si tú quieres apuntar. A este hosting. Un dominio. Entonces. Este DNS. Es muy importante. Entonces. Estos dos DNS. Tienes que copiar. Y luego apuntar. A este hosting. Y si vinimos. A la parte inferior. O mejor dicho. A la parte izquierda. Aquí por ejemplo. Si hacemos clic acá. Donde dice. Save. Aquí vamos a ver. Lo que es. Los archivos del sitio. Lo que son. Los bases de datos. Y si vinimos. A la parte de abajo. Donde dice. Seguridad. Aquí por ejemplo. Podemos agregar. Lo que son. Los certificados. SSL. También. Forzar. De que nuestro sitio web. Siempre cargue. Con un certificado. SSL. La velocidad. También. Por ejemplo. Es muy importante. De hecho. Esto. Vamos a verlo. Más adelante. Cuando ya tengamos. Nuestro proyecto web. Hecho con WordPress. Luego. Aquí donde dice. WordPress. Aquí tú puedes instalar. WordPress. Ahora. Si tú quieres migrar. Es decir. De otro hosting. Puedes migrarlo. A este hosting. Desde aquí. Luego. Los dominios. Aquí puedes agregar. Los subdominios. Es decir. Si tú tienes un dominio. En este caso. Tengo. Nibar2ch.com Y yo quiero crear. Varios subdominios. Para este dominio. Puedes crearlo. Desde aquí. ¿Qué más? Los correos electrónicos. Es decir. Desde aquí. Puedes agregar. Los correos electrónicos. Por ejemplo. Que si estás haciendo. Un proyecto. Para una empresa. Entonces. Desde aquí. Puedes crear. Los correos electrónicos. Para todos los empleados. ¿Ok? ¿Qué más? Las estadísticas. Aquí puedes ver. Los tráficos. El error. Que quizás. El sitio web. Está generando. Todo esto. Puedes verlo. Desde aquí. Entonces. Este es el panel. De control. De este sitio web. En este caso. De esta empresa. Ya que ellos. Se lo han creado. Para que se pueda. Manejarse de manera. Organizada. Porque hemos visto. De que con Cpanel. Nosotros podemos. Administrar nuestro hosting. De manera general. Mientras tanto. Que en esta empresa. Pues. Administramos. Los sitios web. De manera. Individual. Más adelante. Vamos a. Poder. Diferenciar. Estos puntos. ¿Ok? Muy bien. Entonces. En este video. Hemos hecho. Un repaso. Es decir. Hemos visto. Los dos clases. De panel de control. Que existe. De hecho. Hay más. Pero los que más manejo. Son estas dos. ¿Ok? Muy bien. Entonces. Eso sería todo. En este video. Y como siempre. Conmigo. Nos vemos. En la próxima clase. En la próxima clase. En la próxima clase. En la próxima ha affecto.